Allá en mi pueblo se baila la cumbia, como si vieran bailar un apache Porque se baila así suavecito, bailando bonito con todo y huarache Esta es la cumbia que pocos conocen, yo te la traigo pa' que tú la bailes Lo que yo quiero es que tú te diviertas y que la pases muy bien y muy padre Baila que baila que baila, baila la cumbia el apache Mueve las piernas, los hombros, también la cintura con todo y huarache Baila que baila que baila, baila la cumbia el apache Mueve las piernas, los hombros, también la cintura con todo y huarache Para bailar la cumbia bonita, no necesitas saber cómo se hace Porque nomás tú mueves la bolita y luego luego salen los compases